Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo estaban necesitando, pues ¿qué creen? Que el enlace 17.30 abre sus puertas un día a la semana por la mañana. Así es, los viernes, a partir de ya este viernes, cierre de campaña 12, el enlace abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Horario corrido, sólo los viernes. De lunes a jueves quedamos igual. De 5 de la tarde a 9 de la noche, los viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche y el sábado de 10 a 3, domingo cerrado. Esto es para tu comodidad, para que tú te organices y puedas ir los viernes por la mañana también. Quédate pendiente de más opciones que tenemos para ti, para que se te haga mucho más fácil ir por tus pedidos y recogerlos y pasar la voz a tu red por mucho tiempo. Queremos tener este enlace. Entonces, los viernes ya son de enlace en la mañana. A partir de este viernes, cierre de campaña 12, puedes ya pasar por tus pedidos por la mañana. Acuérdate, sólo los viernes. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!